¿Cómo llegar al rancho Molinillos? Para llegar a Molinillos Mountain Resort, si sales de la ciudad de Durango deberás tomar la supercarretera Durango-Mazatlán hasta el kilómetro 45 donde se encuentra una salida para tomar la carretera libre. Una vez en la carretera libre deberás conducir hasta el kilómetro 61 con dirección a Mazatlán donde se encuentra el poblado Navillos. Una vez ahí debes tomar la salida al regocijo que se encuentra a la izquierda. Si sales de la ciudad de Mazatlán deberás avanzar por la supercarretera hasta el kilómetro 81 y tomar la salida a la carretera libre. Una vez en la carretera libre deberás avanzar hasta el kilómetro 61 y tomar la salida al regocijo que se encuentra a la derecha. A partir de ese lugar las indicaciones serán las mismas para llegar desde Durango o desde Mazatlán. Debes seguir por ese camino de pavimento por 26 kilómetros. En ese punto se encuentra el poblado El Encinal. Ahí encontrarás antes de salir del pueblo una salida a la izquierda, la cual se encuentra señalada como Rancho Molinillos. Se debe tomar esa salida y avanzar 14 kilómetros por el sendero de terracería hasta llegar a la puerta del rancho. Cerca del Hotel Molinillos, a 16 kilómetros aproximadamente, se encuentra una cascada que lleva por nombre Salto del Agua Llovida. Te dejaremos en la descripción del video un enlace de otro de nuestros videos donde explicamos cómo llegar a la cascada para que te sirva de guía y te des una idea de lo impresionante que es. Molinillos Mountain Resort es un hotel ubicado en medio de los bosques de la Sierra Madre Occidental, en el estado de Durango. El camino, aunque es de terracería, se encuentra en buenas condiciones para que puedas llegar sin ningún problema en tu auto particular. Sin embargo, toma tus precauciones en época de lluvias. Se localiza a 2.450 metros sobre el nivel del mar, rodeado únicamente de pinos y una extensa fauna silvestre, brindándote increíbles paisajes y la tranquilidad que deseas en tu viaje. Podrás elegir entre acampar, rentar una habitación o cabañas que se encuentran en el lugar. El costo varía dependiendo del tipo de habitación que reserves. Existen dos tipos, la habitación doble y la master suite. En la habitación doble, el costo va desde los 2.378 a 3.213 pesos mexicanos. En el precio mínimo, solo pagas el servicio de habitación y el precio máximo incluye desayuno y cena. En la master suite, el costo va desde 2.810 a 3.688 pesos mexicanos y de igual manera depende de que incluya o no incluya alimentos. El costo por noche de una cabaña grande es de 4.108 y de la cabaña mediana es de 3.783 pesos mexicanos. El check-in es a las 3 p.m. y el check-out a las 12 p.m. Un detalle importante a mencionar es que en este lugar no se cuenta con señal telefónica. Sin embargo, tendrás acceso a servicios de internet por parte del hotel. A continuación te mostraremos unas tomas de lo que es el hotel. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si mires a tu alrededor estando en este lugar lo único que encontrarás será naturaleza. ¡Suscríbete al canal! Si este video está siendo de tu agrado no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 En el lugar encontrarás diversos paisajes naturales, podrás recorrer senderos, visitar miradores, así como disfrutar el avistamiento de aves y venados. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 comparte. , 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